¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos en este caso a un gameplay muy interesante Tiene que ser el mapa de toro de todo, eh Todo lo interesante, todo lo bueno Tiene que ser un mierda de mapa como el mapa de toro, eh Es de locos, la verdad, eh Pero bueno, gente, vamos a ver qué puedes hacer Como digo, bienvenidos un día más al canal Hoy vengo a jugar Bueno, hoy vengo a enseñaros, mejor dicho Esta skin que muy poquita gente tiene Y sí, ni yo mismo Sabía que la tenía hasta el día de ayer Que me dio por cogerme al doc con la MP5 Como bien estáis viendo en la skin Y bueno, también tengo el amuleto de SIGUE CHAMPION PROGRAM Este programa de Ubisoft que me invitaron a esta Pues poco hace ya A lo mejor me estoy columpiando Pero yo creo casi ya un mes, ¿no? A lo mejor, no lo sé, no me acuerdo muy bien Pero la verdad que ni ellos mismos Nos dijeron en su día que Nos iban a meter una skin para todo el mundo que estaba Bueno, que estuviera en este programa Que es poca gente en España y poca gente en general Así que la verdad que estoy muy contento Y sinceramente se agradece Y como digo, no nos habían dicho absolutamente nada Así que lo que nos habían comunicado era Que tenemos para sortear amuletos como este No es el mismo, pero es más redondo El amuleto que estáis viendo ahora mismo en pantalla Y la verdad que como digo En este vídeo, ni muchísimo menos Ya que estamos con la skin de SIGUE CHAMPION PROGRAM ¿Por qué no sortear un amuleto? Este estilo, en este caso Para todo el mundo que esté viendo el vídeo Y comente abajo en los comentarios la palabra SORTEO ¿Vale? Para todo el mundo que comente la palabra SORTEO Y con ti más veces la comentes muchísimo mejor Por supuesto, porque más te voy a ver Lógicamente A un mismo comentario que tú hayas puesto Aquí abajo, como digo Y te daré el código y la página Lógicamente tienes que estar atento Porque si no, te lo va a coger alguien Sin que te des tu cuenta Porque básicamente es público Para que os hagáis una idea, ¿no? Así que nada Vamos a ver qué puedes hacer En la primera partida del día Como digo, es una skin que no puede tener Nadie que no esté en el programa de Ubisoft En este CHAMPION PROGRAM ¿Vale? Así que la verdad que bastante, bastante contento Y como digo, no nos dijeron nada Que fue lo que más loco me quedé Cuando la vi yo ¿Esta skin qué es? Tío, esta skin no me recuerda para nada tenerla A lo mejor nos han dicho algo Y la verdad que está bastante, bastante guapa Tenemos un pavo por aquí Tenemos un pavo por aquí, ¿eh, gente? Sí, tenemos un pavo por aquí, ojo ¿Vale? ¡Buena! ¡Sí, señor! ¡Let's go! Me iba a comer este fuego para nada Porque no podía ir para allá, ¿no? Pero la verdad que bastante, bastante ¡Ay, sí, señor! ¡Qué buena! La verdad que no hemos hecho mucho Pero bueno, yo que sé Por lo menos he introducido el vídeo He dicho que, como digo Voy a hacer un mini sorteo Aparte del sorteo más grande Que estoy haciendo Comparándolo, lógicamente Con este amuleto Que, lógicamente No tiene nadie Porque es así No tiene nadie Solamente, como digo Ese amuleto Lo tiene la gente Que está en este programa Y todos los demás No lo tienen Así que, como digo Podéis participar Abajo en los comentarios Totalmente free Como me hubiese gustado Chavales Que esta skin Fuese una skin universal La verdad que está muy chula Y como digo Me hubiese gustado Que fuese una skin universal Pero creo que solamente Está para la MP5 De DOC ¿No? Así que bueno Un poquito EFE Pero bueno Lo que hay No pasa nada Absolutamente nada Vale, vamos a A poner esto por aquí Vamos a poner esta cámara Ya que tenemos una cámara Vamos a aprovecharla Me gusta Perfecto Y nada Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Nos vamos a quedar inside Yo creo, ¿eh? Chavales Nos vamos a quedar inside Ya sabéis que bueno Un like y una suscripción Se agradece Que estamos ahí a nada De esos 50.000 suscriptores Así que nada Lecho Voy a poner aquí Esta barricada Perfecto Para que no Nos pillen desprevenidos Que la verdad Que una noca aquí Nos podría joder bastante Perfecto Están reforzando eso Le voy a ayudar A reforzarlo Nice Me encanta Y vamos a ver ¿Qué tal? Lecho Me gustaría matar a alguien También te digo Me gustaría matar a alguien Lógicamente Como salga Esta partida saldrá Quiero decir No tengo mucho tiempo Para grabar Porque justo me voy a ir de casa Y no tengo mucho tiempo Para grabar Así que como salga Esta partida saldrá Dios Vamos allá chavales Vamos a ver Que podemos hacer Como digo Skin De Seed Champion Program Gracias Ubisoft Te amo Vamos allá Lecho Que detalle Me gusta el detalle Que han tenido Con la gente Que está en el programa El amulito La verdad Que está bastante Bastante guapo Y mola tío Mola que tenga Este tipo de detalles Con la agenda Vale Vamos allá Vamos a ver Que tal Ok Vale Tengo un pavo aquí A ver si se dropea Ah no Ya se ha dropeado Ya se ha seguro Ok Vale ¿Por qué he escuchado Como una persona Se dropeaba? Marta Sofía Vale Están puiseando Todo por ahí Creo Vamos a mirar Las escaleras Porque puede ser Que haya una persona Por aquí Ok Marta Eso Marta Esto Último Lo tenemos aquí En el pasillo Yo creo Vale Vamos a aguantar Yo Bien chavales Ace ¿Nos hacemos un ace O qué? Podríamos hacerlo ¿Eh? Vas a aguantar Chavales Vas a aguantar Porque tampoco Quiero perder Estar londa ¿Cómo está? Vale No Está en la puerta Bro ¿Qué hace en la puerta? Tío Pues vamos a perder Estar londa No confío para nada En el guiri La verdad Que no confío Para nada Chavales De verdad No sé Por qué Le he jugado Agresivo Me he pensado Que estaba en el pasillo Y le iba a ganar El ángulo Pero bueno Sinceramente Nos hemos hecho Un 4K Está nice Me hubiese gustado Acabar esta partida Con esta skin No con un ace Pero bueno No está nada mal Como digo Igualmente Me quedo satisfecho Vamos a ver Qué podemos hacer Hostia Le está droneando Y todo Esto te lo costó Va La tiene Yo creo que la tiene Si le coge el ángulo La tiene Pero claro Está complicado 35 segundos Lo tiene que pusear Buah Le rompe el escudo La mata ¿Eh? ¿Vale? Buena Vamos Sí señor Let's go Nice Pues muy buena Chavales Valvo Vamos Vamos a ataque Como digo Me hubiese gustado Mucho más Que esta skin Fuese universal Que la podamos tener Para todas las armas Pero bueno Parece ser que solamente Está para la mp5 De doc Fíjate como era la historia Que ayer jugando Una partida Landon Me dio por pillarme A doc Me dio por cambiarme El camuflaje Y lo vi Quiero decir Literalmente ¿Sabes? Pero bueno Vamos a pillarnos Ahora aquí No podemos pillar Ya que estamos jugando Con doc Vamos a pillarnos Una twitch Vamos a darle caña Y vamos allá Let's go Pues vamos a ver Por donde están Gente let's go Vamos allá Vale como digo Buah que asco El mapa de toro ¿A qué le gusta El mapa de toro A día de hoy? Quiero decir ¿Hay a alguien Que le guste El mapa de toro A día de hoy? Yo creo que a nadie Yo creo que no hay nadie Que joderle 6 Que le guste el mapa de toro De verdad lo digo Porque yo creo que eso Que te guste el mapa de toro Yo creo que es una enfermedad Yo creo que Que te tiene que pasar algo Mentalmente O lo que sea Para que te guste El mapa de toro En serio Es un mapa que detesto Es el mapa que yo creo Que más detesto De todo héroe 6 Literalmente me parece Un mapa de ridículo No entiendo por qué Sigue en el juego Es que ni para casuales Es que es basura Bro Literal Y luego está El mapa de universidad Que me parece muchísimo mejor Que el mapa de toro Y ni siquiera está En partida rápida Para que seguís una idea Pero bueno Vamos a ver que tal Como digo Mapa de toro Vamos allá Y vamos a irle Por el tipo de ascensor Si es que vamos a aprovechar Lo mejor que tiene este mapa Para los atacantes Vamos a quedarnos Aguantando Aguantando por aquí Que es por donde No pueden subir Los defensores Y ya está Si es que es lo que hay Si es que esto es así Ok Mala Yo creo que tirarme por ahí Sería Un poco Como decirlo ¿No? Un poco suicidio La verdad No te voy a mentir Vale Pues vamos allá Vamos a Vamos a quedarnos por aquí Supongo que Habrá gente por aquí Ojo Mala Ah este Jager se tira ya Este Zacher ¿Verdad? Mala Voy a irme con él Bueno Si me deja tirar Me puedo dejar tirar Por favor Ah bueno Que está chapao esto Mala Vamos a irnos por atrás ¿Eh gente? 4 para 5 Todo se complica Mala Ah bueno Que aquí hay otro cácer Bueno De locos Ok Mala Bien Tenemos gente por aquí ¿Eh? Vamos de aquí De hecho Es el punto Bien Ha localizado Una bomba Está muy tocado eso No Y está el pavo En esta habitación ¿Qué hace aquí bro? No F Chavales Este pavo Está FK Tío De locos Pues nada Sé que el mapa de toro Es lo que hay Tío El mapa de toro Llevo Literalmente Como unos Quinti minutos Intentar Bueno Intentando Encontrar Una partida rápida Y literalmente La única partida En defensa Que me encuentra Es en el mapa de toro Bro Literalmente ¿Eh? ¿Se la hará o no? La verdad que está bastante Complicada que se la haga Sinceramente No confío mucho En este señor La verdad No es mi esperanza Mi esperanza Que digamos Pero Pero se puede hacer Bueno Ahí va el primero Pues F Chavales Es lo que Pasamos a la siguiente ronda Vamos a aprovechar Que son cuatro A ver si no se le rellena El equipo de más Porque es que la gente se va La gente no quiere jugar Este mapa Así que es normal Así que bueno Vamos allá Lechu Bueno Parece ser que están Por la zona de multimedia Y hay exposiciones Dime tú Que hay ahí De exposición La verdad Que exposición Mis cojones Pero bueno No pasa absolutamente nada Vamos a ver Que podemos hacer Chavales Lechu Vale Están reforzando De hecho Vamos a ver Vamos a tirarnos ya Yo creo Es que el puto castle Que pereza de pavo ¿Eh? Vaya tela Bro Literalmente Que pereza de pavo Tú Vale Ok 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 Yo creo que me podría meter Instantáneo Yo creo que me podría meter El set instantáneo ¿Eh? Me meto Escúchame Me meto Toma por culo Vale Perfecto Ok Venga putitas Vamos Mira ese Tú ¡Echo! El poder de as Sí señor Vamos volando Mira ese Vale Lo matamos Lo matamos Lo matamos Vale Está fuera Está fuera Está fuera Está fuera Tiene que erotar Tiene que erotar No puede venir Mira Mira el buen tap Que le vamos a meter ¿Vale? Vale Ok Vale Lo tengo por aquí ¿Eh? Buena Vale Veinte Espero que os haya gustado Esta partida Ya sabéis que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Y dejadme abajo En los comentarios Como digo La palabra sorteo Si queréis participar En este sorteo De este mini amuleto De este programa De campeones Un placer como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Chao